Hola viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión nos encontramos en el sur de Francia en una localidad que se llama Embassage. En este vídeo voy a mostrarte cómo es un típico pueblo aquí en el sur de Francia. Normalmente aquí en esta región de Francia la arquitectura que predomina es la arquitectura medieval, pero bueno para no entrar más en detalles mejor vamos de una buena vez y vamos a caminar en este pueblito que es muy muy pequeño pero en realidad es un pueblito muy interesante donde vamos a poder ver parte de la historia de hace muchos años atrás como por ejemplo parte de la arquitectura, el tipo de diseños que usaban en ese entonces, si te gusta la historia, la cultura, todo eso entonces este vídeo te va a interesar. Bueno pues ya estamos aquí, este digamos que viene siendo la calle principal de aquí de esta localidad es un pueblo muy pero muy pequeño y normalmente algo que me llama mucho la atención de estos pueblos en el sur de Francia es que no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea el pueblito o el pueblo siempre vas a encontrar una iglesia. No sé si anteriormente aquí en Francia o Francia es un país muy católico o el catolicismo predomina en la actualidad no lo sé pero lo único que sí sé es que en cada pueblito hay una iglesia y bueno pues comenzamos de una a una vez esto viene siendo digamos una calle típica en el sur de Francia se pueden dar cuenta son calles muy angostas aquí sólo cabe un carro y las construcciones de las casas se pueden dar cuenta son hechas de piedra las puertas es de madera y se puede ver que los años se pueden ver reflejados aquí en el tipo de viga que usaban entonces chequen esto miren está interesante miren esa tremenda aquí literalmente pusieron un árbol completo aquí en esta viga chequen esto arriba una ventanita miren muy curiosa arriba de la viga una ventanita el techo viene siendo de barro aquí hay una puerta hay una puerta literalmente que si vienes de adentro y sales aquí literalmente sales a la calle entonces yo creo que la gente que vivía aquí yo creo que debía tener cuidado para salir si no había carro por si no lo atropellaba no y bueno otra cosa también que llama mucho la atención es que aquí la gente le gusta mucho las plantas en cada casa en cada lugar vas a encontrar plantas increíbles muy bonitas otra vez tenemos viendo parte de la arquitectura por aquí muy interesante aquí también podemos ver más flores no no es literalmente vienen por este lado se ve espectacular ok ahora vamos a caminar al final de esta calle para luego doblar a mano izquierda y vamos a encontrarnos con la iglesia como les decía no importa qué tan grande sea el pueblo siempre hay una iglesia y las iglesias por lo regular son iglesias muy bonitas muy interesantes y sobre todo muy antiguas aquí ya salimos al panteón también tienen panteón obviamente ya saben que el ser humano tiene un ciclo de vida nacemos y morimos así que bueno aquí está un lugar que muchos tememos pero que son que tarde o temprano todos iremos por allí pero mientras tanto no hablemos de cosas tristes más bien enfoquémonos en conocer un poquito más de lo que es la historia que nuestro de francia y bueno pues voy a llevarles a la iglesia así que amigos por favor sigan viendo el vídeo y si todavía no te has suscribido a mi canal te invito para que me sigas como el viajero youtuber chiapaneco algo bien seguimos ya me cansé no creen el sol está un poco fuerte ahorita aquí pero de igual manera estoy disfrutando de lo que es esto no son lugares llenos de magia y hasta cierto punto lugares misteriosos porque no sé son lugares que fueron construidos ya hace muchos años atrás entonces como que si guardan hasta cierto punto o un poco de misterio pero bueno sé que ya llegamos aquí a la iglesia y única iglesia que hay en este pueblito y como les decía es un pueblo muy pequeño eso básicamente el pueblo termina allí pues de esa casa ya no hay nada más entonces relativamente es un pueblo pues pequeño pero muy agradable así que bueno vamos a caminar por aquí vamos a llegar a la iglesia y les vamos a mostrar cómo es esta iglesia volviendo al tema de la arquitectura las ven los ventanales el tipo de puertas todo lo que vemos aquí es lo que predomina en esta región de francia las ventanas hechas de madera larguitas la gente acá le gusta mucho las flores acá una puerta muy alta pero angosta y los colores de las casas básicamente vienen siendo los mismos mismos colores lo que sí cambia a veces son los ventanales o las puertas que a veces son diferentes pero de ahí en adelante la arquitectura básicamente viene siendo él la arquitectura y el color son similares no lo que digamos que ahora ya estamos en el centro del pueblito no en el centro del pueblito miren esto es el centro digamos aquí está una pequeña o un pequeño monumento donde podemos ver el gallo arriba el gallo representa los franceses de los galos no entonces acá está la historia de este pueblo creo yo pero como no sé leer francés pues ni modos la historia quedará pendiente para otro día y aquí enfrente tenemos la iglesia hermosa me fascina ver este tipo de construcciones interesantes muy antiguas increíble la verdad amo encontrarme con lugares como estos lugares mágicos llenos de historia miren qué espectacular se ve la iglesia bueno me gustaría entrar a grabar pero bueno creo que vamos a dejarlo así acá enfrente tenemos tener esta cruz con la imagen de jesús acá tenemos unas plantas muy bonitas muy interesantes la arquitectura está la verdad espectacular acá de este lado tenemos igual manera parte del centro de este pueblito muy fascinante y bueno pues para terminar el vídeo pues voy a mostrarles aquí la iglesia un poquito nada más para que tengan una idea cómo es y la verdad pues espectacular pero ahora vamos a salir porque no quiero que este vídeo sea muy largo así que quiero seguir mi recorrido y para poder terminar de conocer y mostrarles a ustedes este pueblito creo yo que este es el único restaurante digamos podríamos decirlo así que existe aquí miren acá ahora mismo no hay nadie creo que es una hora donde no hay mucha gente pero si se dan cuenta es muy bonito muy agradable las plantas lo que quiero hacer es quiero meterme por aquí espero que esté disponible al público es parte creo que es la parte trasera de la iglesia acá dicen hay perros creo no mejor me regreso porque igual puede ver perros bien todo esto el tipo de construcción es muy antiguas increíblemente hermoso ahora vamos a pasar por aquí por este por este lugar es el único restaurante que hay creo yo abierto aunque ahorita mismo no está abierto está cerrado o a lo mejor sí bueno allá creo que sí está abierto pero ahora mismo pues puede ser que porque mucho calor o algo no hay gente entonces ahora sí amigos literalmente estamos en el centro en el centro centro de este pueblito está hermoso hermoso a otro lugar aquí está otro lugar también me puedes comprar vino a un agua algo por el estilo pero yo no traje mi cartera hoy así que me voy a aguantar las ganas de tomarme un rico agua o un vinito no porque estás en Francia tienes que tomar un vino sí o sí y bueno mis amigos pues aquí dejo este vídeo otra cosa que quiero mostrarles que también me llama mucho la atención a mí es los letreros como son los letreros aquí en Francia aquí les voy a mostrar estos letreros los encuentras literalmente por todo el sur de Francia o creo yo que también es en todo el país chequen esto son letreros muy pequeños no son escandalosos muy bien hechos muy bien ordenados y muy bien estructurados